Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar con un poquito más de profundidad sobre qué es la Nine Block Matrix y por qué es súper interesante para organizaciones que quieren ser más horizontales o para las startups. Fijaos, la Nine Block Matrix es una herramienta que nació en los años 70 fruto de una colaboración entre General Electric y McKinsey con la idea primero de evaluar negocios y empresas y luego fue formando parte de la estrategia interna de la organización para evaluar personas y cómo podrían suceder a otras dentro de la organización en diferentes puestos, sobre todo con una versión muy orientada al crecimiento vertical y además muy orientada a la evaluación del empleado. Por eso nosotros solemos decir que la Nine Block Matrix nació en el lado oscuro y habitualmente se utiliza con ese tipo de fines. Sin embargo, creo que para las organizaciones que quieren ser más horizontales y sobre todo para las startups es una herramienta brutal. Fijaos, si algo tienen en común las startups y eso lo tenemos todos clarísimo es que su éxito se basa de estar muy cerca del usuario final, muy cerca del mercado y tener la capacidad de ser muy flexibles para estar adaptándose constantemente a aquello que realmente necesita el mercado, necesita el usuario. Y además que, claro, no pueden dar una serie de crecimientos verticales. Esto lo hemos visto mucho dentro de las organizaciones. Uno de los grandes retos que tienen las startups para la gestión del talento es que no pueden ofrecer puestos a nivel vertical constantemente o promociones. También os digo que parece que no tenga sentido que si queremos ser tan flexibles hacia afuera utilicemos métodos o herramientas del pasado o de contextos más tradicionales en las que los planes de carrera, planes de sucesión o planes de desarrollo eran herramientas muy rígidas con un camino preestablecido. Esto parece que no tiene ningún sentido en organizaciones que tienen que estar constantemente pivotándose y adaptándose y que no tienen este tipo de promociones porque no existen tantísimas jerarquías y eso es incluso hasta positivo para ellas. Además, fijaos que desde mi punto de vista yo nunca he visto un plan de carrera en una startup que se haya cumplido al 100% porque es materialmente imposible porque cuando queremos hacer frente a esos compromisos establecidos la organización ha crecido tanto o ha cambiado tanto que no tiene ningún sentido. Pero vamos a entrar un poco más en profundidad dentro de la herramienta. Fijaos, es muy interesante porque nos va a permitir posicionar en dos ejes a nuestro equipo, incluso dejarle que él se posicione y hacerlo juntos y dentro de esto vamos a poder descubrir que cada persona quizás está en un momento distinto dentro de su desarrollo profesional y lo que necesita para seguir creciendo y para seguir contribuyendo o aumentar su contribución dentro del equipo son cosas totalmente distintas. Incluso si alineamos esto con un sistema de roles donde los puestos no son simplemente job description, sino hay una serie de roles dentro de esos puestos que se pueden coger o soltar y que tienen distintas contribuciones probablemente nos permite entender qué personas tienen que asumir qué roles para poner en definitiva a la persona adecuada en el lugar adecuado. Y más que poner, creo que la palabra correcta sería co-crear o ayudar a que decidamos juntos cuál es el lugar donde va a poder tener mayor capacidad de contribución cada persona. Como os decía, hay dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Nosotros solemos poner en el eje vertical el potencial y cuando hablamos de potencial nos referimos a habilidades, conocimientos o comportamientos que contribuyen en el día a día de la organización y que son importantes para el equipo. Por eso insistimos mucho en la co-creación de cuáles son esos comportamientos, habilidades y conocimientos que vamos a querer, entre comillas, medir. En segundo lugar, a nivel horizontal está el rendimiento, que van a ser impactos un poquito más cuantitativos y que nos permitan entender cuál es la contribución más cercana o más importante para el negocio. Fijaos que ando con muchísimo cuidado eligiendo las palabras porque no vale todo ni vale vincular directamente los OKRs o KPIs o Key Results a esta parte del rendimiento porque si lo hiciéramos, si por ejemplo simplemente vinculásemos los Key Results de un equipo o en el caso de que los hagas individuales de una persona a esta parte de rendimiento, estaríamos pervirtiendo por completo el modelo de OKRs dentro de nuestra organización. Una herramienta que como sabéis está hecha para fallar, probar cosas nuevas y crecer, eso sí, dando muchísima dirección a toda la organización. Yo recomiendo que sea un poco un mix. Quizá podemos fijarnos en de qué Key Results es owner esta persona y cómo contribuye en ellos o quizá podemos pactar con el equipo que sean aquellos proyectos en los que se lideran o sea la contribución al sprint o bueno, habría que ir buscando cuáles son las mejores situaciones según el tipo de equipos. En un equipo de ventas pues quizás más sencillo, en otro tipo de equipos quizás más complejo. No obstante, tenemos que ser capaces de encontrar herramientas de medición para cada uno de esos dos ejes. Pero os digo una cosa, nadie mejor que el usuario final que va a ser líder de este desarrollo, es decir, el propio talento que forma parte de la organización y que va a vivir el día a día, nadie mejor que estas personas para analizar y entender cuáles serían aquellos comportamientos, habilidades, conocimientos y aquellos impactos o contribuciones en el negocio a nivel de rendimiento que serían clave para el desarrollo dentro de la organización. Así que os invito a que lo hagáis con ellos. Vamos a ir un pasito más y vamos a poner varios ejemplos dentro de la matriz con nuestros personajes de Harry Potter. Vamos a ir al primero de ellos. Fijaos, a los hermanos Weasley los hemos posicionado en el lugar del diamante en bruto, ¿vale? Los hemos posicionado arriba a la izquierda en el eje potencial, muy por arriba de las expectativas, pero es cierto que a nivel de rendimiento, si nos planteamos el contexto Hogwarts, su nivel académico o sus notas académicas no son muy buenas. Fijaos, es súper interesante porque ellos tienen muchísimo conocimiento, saben muchísimos hechizos, saben muchísimas triquiñuelas a la hora de conseguir cosas que casi nadie sabría conseguir, tienen un liderazgo natural brutal, la gente los sigue, la gente los quiere, pero a la vez no generan ningún impacto dentro de la organización, en este caso en Hogwarts, cuando hablamos de, en este caso, a ellos los podríamos medir a nivel de rendimiento por sus notas. Pero fijaos qué interesante, porque esto sucede mucho dentro de las organizaciones. Cuando ellos, en este caso, salen de Hogwarts o son invitados a salir y montan su propio negocio y ponen todas sus habilidades al servicio de su tienda en la que ofrecen gominolas mágicas, ofrecen hechizos, ofrecen un montón de cosas súper interesantes, su nivel de rendimiento aumenta una barbaridad. De hecho, cuando ellos abren la tienda, en las sagas, se está en un momento de crisis y en un momento de decadencia y, sin embargo, su tienda funciona de una manera brutal, con una conexión con el cliente increíble. Esto lo vemos en las organizaciones constantemente. Hay muchas personas que, por ejemplo, se encuentran en el back de la organización haciendo una serie de tareas que realmente no son buenos haciendo eso, pero vemos que tienen muchísimas habilidades y que tienen un nivel de conocimiento, un nivel de liderazgo natural probablemente muy interesante y que cuando les damos la oportunidad de liderar otro tipo de proyectos o de acercarse un poco más al cliente, encuentran su elemento dentro de la organización, su lugar y, a partir de ahí, tienen la capacidad de brillar y tener contribuciones clave en el día a día de la empresa y, por tanto, se convierten en figuras clave que, evidentemente, pueden ir cambiando hacia otros lugares de la organización. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner ejemplo uno súper controvertido que en comentarios nos habéis dicho mucho, nos habéis escrito por WhatsApp, que es el de Snape. A Snape lo hemos situado en especialista. ¿Por qué? Porque es cierto que tiene un nivel de habilidades brutal en cuanto a la defensa de las artes oscuras. Pero, si somos honestos, como líder o como comunicador con todo lo que esperaríamos, o como profesor incluso, con todo lo que esperaríamos del nivel de Hogwarts, está muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, sus contribuciones dentro de la trama y sus impactos para ayudar a Harry Potter a acabar con Lord Voldemort son alucinantes, son casi clave. Por tanto, lo posicionamos muy a la derecha, incluso por arriba de las expectativas. Nadie esperamos, ¿no?, el desenlace final. Y no hago spoiler, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Por qué lo posicionamos ahí? Sí, porque estamos cansados de ver personas dentro de la organización que tienen un nivel de impacto alucinante, con unas habilidades muy concretas y son muy especialistas. Y tenemos que ayudarles y reconocerles desde ahí. Pues su impacto está ahí y sus habilidades están muy alineadas con eso. Todos conocemos a personas que están en lugares dentro de la organización donde sus habilidades están muy alineadas con aquello que tienen que hacer y desde ahí impactan muchísimo, aunque es cierto que quizá hay otras habilidades con las que no cuentan. Estas personas, habitualmente, si son muy buenas en aquello que están haciendo, quizá por decisiones de management, muchas veces nos equivocamos desde People, son propuestas para posiciones en las que quizá no tienen las habilidades necesarias. Por ejemplo, para liderar equipos entre personas que antes hacían lo mismo que hacía él o ella. Imaginad una persona que es muy buena técnicamente en desarrollo de software, pero que realmente no tiene las habilidades para liderar otras personas, pero que, bueno, como es tan buena, pues entendemos que seguro que lo puede hacer. La realidad, muchas veces, si no está preparada, es que eso no va a suceder. Y luego, además, es muy difícil volver atrás, y sobre todo si no hemos sido capaces de tomar conciencia de qué es lo que ha sucedido. ¿Esto significa que esta persona, si hoy no tiene las habilidades de management, por ejemplo, para liderar proyectos o liderar equipos, no lo puede hacer? ¡Para nada! Seguro que con trabajo y esfuerzo puede llegar a un nivel medio en este tipo de habilidades, como mínimo, pero tenemos que ser muy conscientes y generar mucho feedback constante para construir juntos esa situación donde esta persona pueda ir desarrollándose hasta que pueda tener la capacidad de hacerlo con solvencia. Porque si no, ni esa persona va a estar a gusto porque va a estar muy alejada de aquellas cosas que realmente hace bien y realmente generan impactos, ni la organización va a sentir que esa persona está en el lugar en el que realmente puede generar impacto real. Entonces, desde ahí, os invito a que utilicéis este tipo de herramienta en tanto en cuanto podáis crear en vuestras culturas dentro de la organización unas culturas de feedback constante, bidireccional, donde la gente puede expresar su opinión de forma libre y entiende que esta herramienta es una cosa más dentro de un contexto para crecer como persona y como profesional. Si no hacemos esto, si las personas que lideran la organización no están dispuestas a abrir el debate para hablar sobre estas cosas y tener este tipo de reuniones, probablemente no tenga ningún sentido. Pero bueno, si os lanzáis, os invito a que cocreéis con vuestros equipos este tipo de herramientas y esta en concreto y veáis qué es lo que tiene sentido para vosotros, qué comportamientos, qué habilidades, qué tipo de conocimientos y qué impactos son los que realmente necesita el negocio. Si hacéis esto, lo primero que surgirá es que aprenderéis muchísimo sobre la organización, sobre vosotros mismos y sobre los retos que tiene y luego podréis alinear muchísimo a todas las personas en direcciones que realmente sabemos que tienen impacto. Así que os invito a que lo probéis y que tengáis mucha suerte.